4 de la tarde de 9 minutos, volvemos a Deportes W y nos vamos directamente a Roma con nuestro corresponsable permanente Néstor Ponguta que se encuentra con un invitado muy especial de esta centesimo primera edición del Giro de Italia que finalizó ayer en la capital de Italia Néstor, buenas noches y con quien se encuentra en este momento pues Jorge y oyentes de la W, es una coincidencia aquí en Roma que nos hemos encontrado nada más y nada menos con Miguel Ángel Supervaldo pues que está además pues ya más reposado, más descansado, pero el primer podio suyo en el Giro de Italia pero empezó con lo grande Miguel Ángel, bienvenido a la W y como ya después de un día, después de haber terminado la carrera, ¿cómo se siente? Bueno, muchas gracias, super contento, nos hemos motivado y la verdad que es un resultado muy bonito de todo el trabajo que hemos venido realizando con todo el equipo y de premio a todo el trabajo que se ha hecho y sacrificios que hemos venido haciendo para este Giro de Italia Miguel Ángel, ¿cómo se sintió ayer recorriendo esas calles romanas y de pronto ver tanta bandera del país, ese amarillo azul y rojo pero también subirse al lado de Chris Fromm, de Gugulán y Stardust Day Bueno, pues la verdad que es un honor, un honor total estar compartiendo el cuello con estos dos grandes del ciclismo como es Tom y Chris y otra emoción más grande, ver a tanta gente colombiana en Roma durante todo el Giro de Italia, no solo en Roma ver la bandera de Colombia por todas partes, pues le destina a uno de mucha emoción de mucha fuerza para continuar estas todas las etapas Bueno, y con Astana, ¿qué viene ahora? Después de esto, usted ha puesto un punto muy alto, ¿no? ¿Ahora qué viene con Astana y qué viene ahora en estos días, mi gracias? Bueno, en el momento vamos a hacer un pequeño reforzo, vamos a recuperar las fuerzas, ¿no? A descansar un poco y bueno, ya dejemos a Colombia preparar la Vuelta a España y San Sebastián, Vuelta a Uruguay y la Vuelta a España ¿Le ha gustado Roma? ¿Le ha gustado esta ciudad que está en este clima? Pues sí, la verdad que es algo muy agradable y Roma increíble y la verdad que, como dice usted mismo, estar acá a coincidencia compartir con ustedes, con mi señor embajador, con sus señoras y la verdad que es una emoción total y más con nuestra compañía, ¿no? Y esta linda noche, con esta bonita cena que nos han invitado Muchas gracias, ¿verdad? Y súper felices Miguel Ángel, finalmente, para Deportes W, para Deportes W un saludo, por favor, para todos los que lo están oyendo en este momento sobre todo los que todos los que lo miren y lo quieren Claro que sí, me les un saludo muy especial a todos los de Deportes W que muchas gracias por estar pendientes de toda la atención del ciclismo porque gracias a ustedes que transmiten todos los grandes resultados que podemos realizar y nada, les un saludo y un abrazo y súper rico Pues sí, muchas gracias a Miguel Ángel Oiga, Jorge, también tengo aquí a Sergio Henao ¿Le interesa? Un momentico Sí, vamos con Sergio Luis Henao Claro que lo tenemos acá, uno de los gregales más importantes y uno de los hombres de confianza de Christopher Prumas Así que, por supuesto, si tiene a Sergio Luis Henao, vamos con él, Néstor Oiga, Sergio Luis, bienvenido a Deportes W y le tocó a usted estar ahí acompañando al gran Chris Prumas que ganó el Giro de Italia pero también lo veo con mucha camaradería compartiendo con Miguel Ángel y con todos los colombianos Un saludo para los oyentes de Deportes W y cómo va hoy todo este y cómo fue el balance del Giro de Italia Bueno, saludo muy especial a todos los oyentes de la W en Colombia No, contento de haber terminado el Giro de Italia primero con salud y bueno, con el título para el equipo con Prumas que la verdad lo veíamos muy duro ya porque había perdido mucho tiempo en las primeras semanas pero bueno, este hombre da sorpresas y ha pasado a lo fuerte que es mentalmente que no solo es estar físicamente, sino mentalmente y bueno, me alegra mucho por él sobre todo y aquí compartiendo con Miguel Ángel yo creo que entre colombianos siempre tenemos buena amistad a él ha hecho un Giro de Italia es un gran corredor yo creo que un aspirante a ganarse algún día un Giro y entonces siempre es bueno tener buenas relaciones con ellos y su traerita ya en otro entorno que no sea en estar compitiendo, defendiendo diferentes camisetas Sí, Sergio Luis, usted corre en el equipo más grande del mundo y ayer precisamente le tocó a ver al capo del equipo pero ¿qué sentía viendo a Miguel Ángel ahí también estando al lado de Tomolán y viendo a sus compatriotas y que son tan buenos amigos? Estoy contento, siempre que un colombiano triunfe que esté adelante, que esté demostrándole también a los europeos de lo que estamos hechos es algo que también me llena de orgullo y alegría por él porque lo conozco ya hace tiempo es una persona muy humilde, muy sencilla y yo creo que es el medio de eso de vivir ese momento y de haber tenido la posibilidad de ser tercero en un Giro de Italia y sobre todo rodeado del campeón de cuatro tours de Francia sonado hasta España, ahora del Giro y de Dumoulin, campeón del mundo del contrarreloj y del Giro del año anterior yo creo que no podía estar acompañado en mejor poder Bueno, y finalmente, y este campeón que vemos aquí Emanuel, oye, pero le gustan las motos a su hijo, ¿no? Ah, no, es que no es muy bueno es que yo he visto al viejo subir mucho bicicleta y eso va mucho, yo me dedico a las motos entonces, le gustan las motos, ¿cierto? Sergio Luis, para terminar, un saludo a los oyentes y a todos los amigos de Deportes W No, un saludo a Colombia, como digo a los oyentes de la W Deportes nada, gracias por estar pendientes de los colombianos, del deporte en general pero sobre todo el circuitismo que se ha vuelto tan importante y le han dado ya bastante se ha ganado un lugar en, yo creo que en la prensa y en el corazón de los colombianos Pues muchas gracias por todo eso que hacen ustedes por Colombia Bueno, Jorge, pues entonces estábamos con Sergio Luis Henao, estuvimos con Miguel Ángel Superman López que pusieron en alto el nombre de Colombia y pues ellos van a estar aquí ya mañana viajan pero han dejado muy en alto el nombre de Colombia y Colombia pues sigue siendo noticia aquí en Italia porque ya la selección Colombia también se encuentra aquí concentrada y es de alguna manera ese ambiente deportivo que se vive aquí desde Roma aquí desde la capital desde la ciudad de Perna Néstor, muchísimas gracias que tengamos muy buenas noches Muchas gracias, don Néstor es una cena muy informal muy tranquilos ellos no habían querido así como hablaron los medios porque han estado pues en alguna manera pues en retiro pero ya que son días a la vuelta a España y Superman es impresionante Miguel Ángel es impresionante imagínense cómo lo envidiaremos nos contaba que pueden quemar hasta seis mil calorías en una competencia de estas entonces tienen que recuperar muchas energías pero realmente lo que hizo el podio con estos dos grandes con Kessler y con Dumoulin es impresionante no solo pueden sino que tienen sí, tienen, les toca Néstor, muchas gracias un abrazo y muchas gracias a todos los oyentes sí, a todos los oyentes desde Roma aquí seguimos pendientes de qué más viene y ahora vamos a ver qué pasa con la televisión Colombia sí señor, mucha atención a Milanelo y el viernes Colombia en Bérgamo en el estadio del Atalanta en el estadio del Atalanta